Mi nombre es Lorenzo Castro Vanegas, trabajo en Productos Alta Repostería, conocido como Par de France. Tengo un compañero en la secundaria que tenía un hermano en un restaurante y nos transmitía mucho lo que se trabajaba, lo que hacía en un restaurante su hermano. Él saliendo a la secundaria él decide empezar a trabajar, yo también decido empezar a trabajar con él buscando precisamente entrar a un restaurante. A él lo pasa en la repostería y va a entrar a la repostería, pero anteriormente en mi época normalmente se manejaba, había muy pocas escuelas de gastronomía y normalmente el dicho era entras a un restaurante y entras desde limpieza. Entonces a mí me mandan desde limpieza, yo quería entrar a la pastelería directamente en Gironov con normas. Y después de seis meses quise practicar la cocina, estuve dos meses en cocina practicando. Entonces tenía mi horario de la escuela de siete a nueve de la mañana, de nueve a cinco en mi trabajo y de cinco a diez, once, doce de la noche diario. Alrededor de dos meses en cocina practicando para yo ser cocinero, pero faltó alguien en pastelería y por azares me cambiaron a la pastelería y ahí es donde inicio realmente en la repostería al cien por ciento. Realmente la repostería se me hacía un poquito más interesante que la cocina. En la cocina se puede jugar un poco más en cuestión de no gramajes porque se juega con la sal, con las especias. En pastelería es un poco más perfecto. Nosotros no podemos jugar tanto, sí con ingredientes, con sabores, con texturas, pero no podemos manejarlo tanto como en cocina si no somos un poco más estrictos en cuestión de gramajes, porque debe ser perfecta la pastelería y todas las tendencias que van saliendo me apasionaba mucho. Un lugar donde me marcó fue de un chef que se llama Lauren Troublet, que es uno de los franceses que llegó a México hace muchos años y que fue el que impulsó la repostería en México, donde nos enseñó y en lo personal, para mí es mi maestro, donde me enseñó cómo deben ser las cosas, cómo se debe trabajar perfectamente y no estar inventando y hacer cosas que ya son inventadas, simplemente hacerlas bien, perfeccionarlas. Aquí, cuando llegué aquí a Ensenada, como nosotros también tenemos una sucursión en Los Cabos, bueno, andábamos en Los Cabos, pero aquí querían abrir una chocolatería a Magnolia, con su hermana Norma, entonces precisamente tenía yo muy poco de entrar a la empresa y precisamente Ensenada fue mi primer viaje ya afuera, entonces llego a Tijuana para mí era también algo nuevo, aunque un experto en chocolatería, pero no experto en salir tanto. Entonces, digamos, este fue mi primer lugar y he sido muy grato, venir a enseñar, a compartir lo que uno aprende y venirlo a hacer aquí. Y lo más importante es que ellas quieren hacer un cambio, meter, a veces conocemos productos, pero a veces no tienen la calidad, ¿no? Entonces, y eso nosotros nos damos cuenta, cuando tú empiezas a probar algo diferente, algo de mejor calidad, tu paladar empieza a cambiar. Sí, ahora me llamaron para actualizar al personal de Casa Magnolia, al Reservo Magnolia, que también se me hace muy importante, ¿no? Siempre la capacitación es esencial. Como chef, siempre es no quedarse, no quedarse. Tienes que seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Las tendencias cambian. Pueden cambiar en tres meses, en medio año, en un año. Entonces, nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Entonces, me pidieron venir para hacer la capacitación con los chefs que están aquí, que son muy amables, muy atentos, la verdad, una buena recepción. Y entonces empezamos a trabajar, a capacitar el personal, tanto en panadería como en pastelería. También vamos a trabajar un poco la serigrafía en chocolatería. Nosotros también, como mexicanos, estamos tratando también de apoyar los vinos que son de acá, de La Baja. Y han ganado premios internacionales. Se han ganado premios internacionales también. La repostería creo que sí está evolucionando, ¿no? No a pasos agigantados, pero sí está evolucionando. Hay mejores cosas y hay una mejor variedad para los comensales, ¿no? Entonces, nosotros, como responsables de chefs del ramo donde estemos, es innovar y es ofrecer cada día a día tendencias y productos de mejor calidad. Hola, soy el Chef Lorenzo. Envío un cordial saludo a mis amigos de Lomasin. Gracias.